Hola a todos, mi nombre es Sofía Particone y voy a ser tu educadora en este curso de tips profesional online. En este curso aprenderemos sobre los distintos tips, los distintos plásticos, las distintas formas y los distintos colores. Adicional a esto, aprenderemos a preparar tanto el tip para su correcta aplicación y adaptación a la uña natural, sino también la uña propiamente para recibir al tip. Entenderemos más profundamente la anatomía de la uña natural para poder hacer una aplicación de tip que no solo cuide sino también reconstruya la uña natural, por ejemplo sus laterales, cuando sea necesario. Luego repasaremos la aplicación tanto de acrílico como de gel y acrigel sobre la estructura de un tip y aprenderemos a limarlo de modo tal que tengamos un hermoso resultado sin importar si abajo tenemos un tip blanco, un tip clear, un tip rosado o sin importar si tenemos molde o tip. Luego te mostraremos los distintos tipos de mantenimiento que se pueden realizar en una uña que tiene tip de todos los colores y también con todos los materiales y por supuesto te enseñaremos nuevamente a limar este mantenimiento. Todo esto y mucho más en un único curso online que concentra todas las estrategias que tenés que conocer para hacer uso apropiado de los tips y obtener estructuras súper profesionales. Inscribite a precio promocional lanzamiento de preventa hasta el 1 de julio del 2021.